hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos iniciar una serie de vídeos hablando específicamente de los procesadores de audio taramps pro 2 con 6s y vamos ver todas las funciones vamos ver todos los detalles de él en el vídeo de hoy vamos apenas hacer una presentación de sus características y de su parte física ok vamos ver algunos detalles de él bien amigos como podemos ver en las imágenes este es un procesador de audio que tiene dos entradas y si es salidas dos entradas y si es salidas cada una de las salidas son independientes así podemos ajustar de la forma que queremos así haciendo un sistema muy personal también tenemos acá su entrada de alimentación y su accionamiento remoto ok acá tenemos lo encoder donde todas las funciones son accesadas todas o donde también se hace todos los ajustes acá lo display donde tenemos la imagen lo que estamos haciendo ok en este procesador tenemos varias funciones entre ellas tenemos ganancia master así tenemos un volumen un control de volumen para todos los sistemas tenemos también con lo acceso rápido en las teclas tenemos también lo ajuste de ganancia independiente por salida que es también muy importante para los ajustes de los sistemas tenemos los sistemas de mood también independiente por canal también muy importante para los ajustes otro punto también muy importante que le tiene roteo de audio tiene tiene crossover tiene delay muy importante para hacer los ajustes principalmente cuando se tiene una distancia muy larga entre los parlantes tiene también limitador que es importante para los ajustes de potencia que vaya a llegar en los parlantes acá tenemos como hacer este ajuste y también hay un también tenemos ecualizador 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 es extremamente preciso y muy útil para varios varias formas hacer los acertos de los audio los detalles del audio vamos ver en vídeos separados cada una de las funciones ok bien podemos ver aquí lo procesador encendido y aquí su encoder donde podemos ver su display y las funciones cuando haga clic en el encoder tenemos lo menú principal con lo audio el gerador de audio que está en portugués más vamos colocar en español el idioma haga clic en portugués inglés y español ahora sí elija idioma en español ahora sí elija idioma en español haga clic en longo para volver así podemos ver ahora en español así tenemos lo menú principal como audio generador de audio generador de audio generador de audio idioma guardar la configuración muy importante cargar la configuración llave o bloqueo de las funciones de los procesadores volver a lo menú principal en lo menú de audio lo principal tenemos aquí roteo de audio que hace la selección de las entradas de audio para las salidas tenemos la función crossover la función retraso que hace el alineamiento de los canales en su tiempo o por distancia la fase lo limitador los niveles de salidas lo ecualizador paramétrico de salida y también tenemos una función muy importante que son las salidas clonadas las salidas clonadas son muy importantes para se facilitar lo ajuste general de los procesadores ok bien mis amigos le gustaron las informaciones le gustaron de los productos vamos a hacer varios otros vídeos hablando exactamente de cada una de las funciones así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo no olvides de inscribirse en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima